Afuera es noche Es como un manto, un manto grato de amistad Tu copa es esta y la llenaste Bebamos juntos viejo amigo Dijiste mientras levantabas Tu fina copa de champán La historia vuelve a repetirse Mi muñequita dulce y rubia El mismo amor, la misma lluvia El mismo, el mismo loco fan Te acuerdas hace justo un año Nos separamos sin un llanto Ninguna escena, ningún daño Simplemente fue un adiós Inteligente de los dos Tu copa es esta y nuevamente Los dos brindamos por la vuelta Tu boca roja y oferente Bebió en el fino bacará Después quizá mordiendo un llanto Quédate siempre me dijiste Afuera es noche y llueve tanto Y comenzaste a llorar La historia vuelve a repetirse Mi muñequita dulce y rubia El mismo amor, la misma lluvia El mismo, el mismo loco fan El mismo amor, la misma lluvia Te acuerdas hace justo un año Nos separamos sin un llanto Ninguna escena, ningún daño Simplemente fue un adiós Inteligente de los dos Aplausos Aplausos Aplausos